La turla en Sagranadas, su penchera y su escuadra, yo diré que se va a hablar de una tropa, una brinda, con ropa tramufla, tirada, bien guerrero se miraba, y guerrero se miraba. La turla en Sagranadas, su penchera y su escuadra, yo diré que se va a hablar de una tropa, una brinda, con ropa tramufla, y guerrero se miraba, y guerrero se miraba, y guerrero se miraba, y guerrero se miraba. La turla en Sagranadas, su penchera y su escuadra, yo diré que se va a hablar de una tropa, una brinda, juro se miraba, y guerrero se miraba.